Y bueno, chicas, cambiando un poco de tema, les cuento que Vicente Fernández Jr. reveló que ya tiene fecha para su boda con Mariana González. Señores, la pareja tuvo que posponer, como ya todos alguna vez lo supimos, su boda tras la muerte de Chente. Y ahora parece que finalmente va a llegar al altar a finales de este año 2023. Así que lo aseguró el propio Vicente Jr. en sus redes sociales. Les deseamos lo mejor en este nuevo pacto matrimonial. Que sean muy felices. Aquí los tenemos un tiempo. Una pareja muy bonita. Sí, los tenemos aquí y se veían felices. Hay cosas que no se pueden ocultar. Exactamente. Sí, los tenemos aquí. Gracias por ver el video.